¿Qué es la Biblioteca Nacional de Chile? Muy buenas y muy fructuosas con esta casa, con la Biblioteca Nacional de Chile y, cómo no, con todos los profesionales que nos hemos ido viendo en estas reuniones que hemos ido teniendo para luchar y para procurar una IFLA más fuerte, más potente. Yo aprecio muchísimo la fortaleza de los profesionales de Chile con su colegio. Josefina, muchas gracias por estar ahí luchando tanto y ofreciendo ese paraguas que los profesionales necesitan. Pero, sobre todo, mi agradecimiento ahora es para las instituciones que nos arropan. Como sabéis, a lo largo de las instituciones y asociaciones que constituyen IFLA es muy difícil ver en algunos países que no hay una tradición de ser miembros de asociaciones, que las asociaciones y federaciones sean fuertes. Y las instituciones nos ayudan a que así sea. Muchas veces las asociaciones no pueden auspiciar bien seminarios, encuentros, debates. Lo pueden hacer a nivel local, pero sí que es difícil a menudo organizar un seminario internacional, invitar a personas que podamos venir de lejos para hablar y intercambiar experiencias y diálogo con vosotros. Y gracias a las instituciones que están ahí y que creen realmente en las bibliotecas, y es el caso de las instituciones chilenas, que podamos realmente celebrar este seminario, el de hoy, el de mañana y, cómo no, la reunión de la sección de América Latina y el Caribe. Parece como si se hiciera todo por arte de magia, pero son muchas horas de trabajo, de empeño y, sobre todo, de visión, porque es la visión que necesitamos. La IFLA está pensando globalmente desde hace ya mucho, sobre todo desde que decidió no ser solo una institución normativa que apuntaba estándares, que apuntaba guías, sino que tenía una mirada puesta en lo que la sociedad necesitaba en una nueva era, en la era de la digitalización y de la globalización. IFLA en estos momentos tiene luchas abiertas, como luego les enseñaré en mi introducción, en algunos temas que son realmente importantes para el desarrollo de las sociedades, de los individuos y las sociedades. Y la lucha empieza por nosotros mismos. Nosotros somos los que acercamos la información y el acceso a la información. Por lo tanto, nuestro papel y nuestra responsabilidad van mucho más allá de nuestra profesión en sí misma. Por eso, la IFLA hace unos años reconsideró su papel normativo para que fuera, además de normativo y de guía y de estándares y de pautas, tuviera esa otra mirada puesta en lo que necesita la sociedad, en aquello que nosotros debemos procurar a la sociedad. En primera instancia, como establecimientos de proximidad, como son las bibliotecas públicas. En segunda instancia, con todas las bibliotecas importantes en cuanto al acervo, el patrimonio cultural y, cómo no, bibliográfico, el depósito legal, un papel que desarrollan las bibliotecas nacionales y las bibliotecas legislativas en algunos países, como también todo aquello que tiene que ver con las leyes de acceso, con el copyright, con las leyes de propiedad intelectual, con cómo ha cambiado el paradigma de acceso a la información que llevamos la biblioteca en el bolsillo, pero que tenemos limitaciones, limitaciones de uso. Todo esto nos da que pensar IFLA tiene una nueva estrategia, que luego les explicaré con más detalle, pero sí que quería decirles que es muy importante que detrás de una idea global que puede tener la Federación estén las personas que están trabajando directamente en las secciones, como es el caso de la sección de IFLA-LAC, pero especialmente las instituciones que apoyan a los miembros que constituyen estas secciones, porque por arte de magia los individuos no podemos ir a la IFLA, pagar una cuota, ir a un congreso, intercambiar. Todo eso vale dinero y un dinero que solamente se puede emplear como una inversión, porque el trabajo de colaboración que se establece en IFLA puede ir más allá y nos puede abrir horizontes que muchas veces a nivel local, a nivel nacional, no vemos. Por lo tanto, creo que es muy importante el trabajo regional, muchísimo. El nacional, por supuesto, las leyes al final son nacionales, permítanme que lo diga así. El trabajo regional hace reflexionar en qué ocurre y qué es necesario en una zona determinada, en una zona geográfica amplia como es esta región, que es un submundo en el sentido más amplio de la palabra, porque es un continente y es enorme. Pero, además, la mirada puesta en aquello que se necesita globalmente, porque si no nos estamos equivocando. Si estamos pensando en una sección determinada, estamos equivocándonos. Me ha gustado mucho escuchar a los directores y la implicación de estas casas en la IFLA, en otras secciones, porque el trabajo es ese, es multidisciplinar. La IFLA tiene muchas miradas puestas y se abre a todo el trabajo, especialmente, de acceso a la información. Por lo tanto, no me voy a extender, pero sí que os voy a decir que estoy encantada de estar acá y que luego voy a hablar de algunas cosas que a lo mejor son una novedad para la audiencia y estoy abierta luego a cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.